Hola, soy Octavio Augusto Pacheco, soy osteópata y soy un obsesionado en que mis clientes tengan bienestar. Llevo más de 23 años dedicándome a las terapias naturales y es mi pasión, o sea, me encanta ayudar a las personas. Si tienes dudas, tienes problemas, tienes diferentes dolores en tu cuerpo y has recurrido a diferentes terapeutas y no encuentras solución, yo ofrezco el poder ayudarte a encontrar ese camino. Puedes reservar cita con nosotros y te haré una serie de pruebas IT bajo un perfil de la osteopatía, el quiro-masaje y otras técnicas multidisciplinares que nosotros usamos para poder ayudarte. Si es cierto que no está valoración, te haremos que tú sepas si realmente te podemos ayudar o no. Esta valoración que yo te ofrezco es gratuita para ti, con eso salvas dudas, y si es cierto que te podemos ayudar y te podemos acompañar en tu bienestar superior, podemos agendar diferentes sesiones. Te invito a que contactes con nosotros.